Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero hablarles de un tema muy importante que sucede alrededor de la vida de los jóvenes y bueno en la etapa de cualquier ser humano, que es justo el matrimonio. Pero quiero hablarles del matrimonio como un proyecto de vida. Como jóvenes siempre tenemos proyectos a corto, a mediano y largo plazo, como a veces es el terminar una carrera, el realizar algún viaje, el inscribirse a algún grupo deportivo, hacer ejercicio, entre muchas otras actividades. Pero hoy vemos que cada vez se alarga más el plazo de los jóvenes a contraer un compromiso con una persona. Hay jóvenes que sí tienen alguna relación sentimental con sus novias, con sus novios, pero él realmente generar un compromiso con alguien más ha sido algo que ha sido aplazado cada vez más. Y vemos que los jóvenes ya se casan a una edad más grande, como después de los 25, 30 o a veces hasta más años, muchas veces por el miedo al compromiso que esto les genera. El matrimonio es una institución natural que se da entre un hombre y una mujer y que finalmente está acompañada de una serie de características que son muy importantes y que debemos ir sembrando cada vez en una relación de pareja. Empezando cuando son amigos, cuando son novios y cuando se empieza a formar esa idea de llegar más allá, de trascender en una vida que no solamente sea individual, sino que llega a ser parte de una pareja. O sea, llegan a conformar una familia en donde esta familia también va creciendo poco a poco cuando vienen los hijos y los nietos y más adelante. Pero lo más importante es que los jóvenes hoy vean esto como un proyecto que deben de ir sembrando y que así como planean a veces un viaje o planean una carrera, que también vayan eligiendo a la persona que quieren para su vida y que también esté basada en... O sea, que nunca dejen de lado los principios con los cuales ellos crecieron y sobre todo los que quieren para un futuro, para ellos y también para sus hijos. Porque finalmente esto se va a ver reflejado en lo que hay en la sociedad. Por eso es que los invito a que reflexionen bien sobre con qué tipo de persona estoy, qué características tiene la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, llegar también a algunos acuerdos a lo mejor antes de tomar la decisión de casarse, de comprometerse, porque también esa es una de las razones por las cuales hoy vemos que varios matrimonios se divorcian a corto tiempo. Entonces, cuando uno siembra bien la semilla, cuando tiene bien puestos los cimientos de una relación, pues es más fácil que las relaciones puedan durar por mayor tiempo y realmente se vea cumplido el objetivo del matrimonio, que finalmente es crear una familia y sobre todo pues dar amor, que el matrimonio siempre está acompañado del amor que se tiene a uno mismo y también a la pareja, pero pues también a los demás. Entonces, jóvenes pongan mucha atención en la persona a la que eligen y sobre todo no olviden que el matrimonio pues también es un proyecto de vida, es una vocación que es maravillosa y que todos tenemos la oportunidad de disfrutar de ella. Informo para JohnFuyo.com, Luz Flores.